Hoy vamos a charlar ahora ya en un ratito con don Emilio Neira, que ya lo tenemos en línea, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. ¿Cómo le va don Emilio? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Un placer enorme, más que enorme. Si hubiera otra palabra había que emplearla. Lo que hace don Roberto Novoa en todas y en las que no son todas. Bueno, mi querido, 92 años me está cumpliendo hoy. Sí, señor. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Y agradezco mucho que hayan vuelto a acordarse que usted hizo un maravilloso reportaje el año pasado por esta misma fecha. Bueno, bueno. Y ahora ya son las últimas que estamos peleando, desde aquel vendaval que nos echaba en la plaza. Don Emilio, por lo que tengo entendido, usted está trabajando hoy, usted está ocupado en recuperar la historia, está ocupado con la iglesia, precisamente, lo cual me lleva a felicitarlo, porque uno piensa en un abuelo de 92 años, está con los nietos, con los bisnietos, está tomándose unos mates, masticando algún pedazo de pan con manteca, y dejando pasar el tiempo. Pero usted no lo deja pasar el tiempo, lo aprovecha. No, 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 porque se van produciendo acontecimientos que conmueven un poco a la comunidad. Sí. Y un poco la hace conmover usted con sus expresiones que están acertadas, los datos tan rebuscados, y que usted mantiene también firme y latente los orígenes de los marajenses. Claro. Así que, y el museo que ya lleva 10, 12 años, que se hizo colgando algún cuadrito, hoy ya es todo una exposición, no sé si usted lo conoce. Sí, 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 además tenemos relación con él. Claro, claro, claro. Yo siempre, entre otras cosas, siempre he llegado porque tuvieran conversación con usted, para que usted nos dé un sitio ahí y la población sepa que hay un museo que recuerda los orígenes, las raíces de los marajenses. Pero, por supuesto, además contar otras realidades, ¿no? Hoy estamos medios enojados y a las puteadas porque abrimos las canillas y no sale agua. Y en aquella época ni cañerías había. Había que bombear. Exactamente. Había que bombear con la de mano. En mi casa aún tengo la bomba manual con que sacábamos agua. Entonces, cuando vino la orden del agua potable, dijo que había que sacar la bomba que había en los homicidios. Sí. Y entonces yo le dije que solamente con la orden de un juez iba a sacar. Claro, con la orden de un juez porque usted tomó agua de ahí durante toda su vida. Así que ya estamos con la iglesia asociada un poquitito porque también hace la historia de Mar de Ajo cuando se remataban los primeros lotes que dieron origen a otro asentamiento en esta localidad, apareció la piedra fundamental del lugar donde iba a ser elegida la iglesia de Santa María de la Coque. Claro. Que era nuestra patrona. Sí. Y entonces ahora le estamos dando vigencia a esa situación difundiendo la situación que se ha creado con eso porque así sabemos cómo nació nuestra iglesia. Qué maravilla. Necesariamente compartir las creencias que tenemos todos derecho a creer en lo que podamos, pero le damos esto porque tiene importancia histórica. Usted sabe que... Y alrededor de la iglesia se han creado centros, se han creado todo. Inclusive, gracias al padre Emilio, que para descanse, que hizo mucho por la feligresía marajense. Cuando los vendabales nos levantaba el mantel del altar y los tiraba a la plaza. Así que... Y ahora apareció eso. Entonces le dimos curso, hurgamos en su nacimiento. Y vemos que inclusive ahora tiene dos torres la iglesia de Mar de Ajó. Claro. Entonces, que mucha gente, como no mira para arriba, no sabe que se ha dirigido otra segunda torre. Mire, don Emilio, yo quería contarle cómo se entrecruzan las personas, los nombres y apellidos y la historia de Mar de Ajó. Usted sabe que donde está... Ahora no se oye, don... A ver, a ver, vamos a darle un poquitito más de retorno. Usted sabe que donde está la Universidad de la Atlántida Argentina. Ahí va el correo, ahí. Iba a hacer el correo, sí señor, sí señor. Bueno, y sabe que ese edificio ya estaba a la loza construida, esta planta baja. Sí señor. Bueno, ¿sabe quién hizo los planos y los cálculos estructurales de toda esa estructura? Ese dato no lo tenemos. Mi mujer. ¡Epa! Que trabajaba para Correo Argentino en aquellos años. ¡Oh! Así que usted sabe que cuando se le ponen los pisos superiores, el arquitecto Luz estaba desesperado por conocer las bases que estaban enterradas en la arena y buscaba documentación por todos lados. Bueno, tiempo después se encuentra con mi mujer, con Marta, también es arquitecta igual que yo, y le dice, vos no sabés, dice, bueno, me hubiese llamado, yo tengo todos los planos porque los calculamos nosotros en la oficina de Correo. Bueno, entonces, usted nos permite, pasaremos a recogerlo para que figure en la sala de exposiciones para nuestra juventud. Claro, porque hay que tener idea de cómo son estos cruzamientos, ¿no? De cómo se va construyendo esta realidad cotidiana. Claro, uno pasa indiferentemente, lo mira y nada más. Bueno, ¿cómo anda de salud, mi querido amigo, don Emilio? Bueno, la salud, usted sabe que a esta altura ya por propia gravitación se ha debilitado, ¿no es cierto? Sí. Mucho no puedo caminar porque me caigo, la estructura vertical no se mantiene con fuerza. Ahora se lo escucha magnífico, le cuento. ¿No puede comer pollo? No, no. ¿Qué puede comer? A ver. Alguna carnecita liviana porque también sufro de los dientes con los dichosos, como se llama, las prótesis movidas. Claro, claro. Entonces, me estoy defendiendo con ellos y la famosa papita, el puré. Sí, pero un vasito de vino le invoca, sí. Y no es vida si no hay un vasito de vino, un juguito de uva, no es. Así que pasaremos a recoger ese dato fundamental que nos da la estructura porque tenemos hecho, digamos, un resumen de cómo podría haber llegado la piedra basada de esa y qué se hizo a continuación después de eso, porque el padre Emilio tuvo más de 25 años también trabajando por nosotros. Claro. Don Emilio, una pregunta privada, lo mima la familia, ¿no? Claro, claro. Porque el padre Emilio, por ejemplo... No, a usted, a usted si lo mima. A ver, te canten los jubilados. A usted si lo mima su familia, le digo. ¿A usted lo mima su familia? Ah, sí, sí, sí. Tengo seis nietos, tres de un del hijo mayor y tres del otro hijo que tengo, que son dos. Bueno. ¿Y lo cuidan, lo vienen a ver todos los días o lo dejaron ahí como un trapo viejo? No, 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 no. Mismo acá y cuando estoy en Buenos Aires también no hace más que... Inclusive hasta diría que molestan un poco porque preguntan tanto. Ay, Dios. Bueno, este, don Emilio, le van a hacer una tortita hoy, le van a festejar lo que no creo... Ya está, ya está, ya está, ya está. Pero no le van a poner 92 velas, van a hacer un incendio, va a haber que llamar a los bomberos. Claro, sí, no, van a necesitar una carretilla. Pero claro, cómo, es una cosa loco. Ah, usted siempre está en original, ¿eh? No, no, es que no me imagino una torta con 92 velas, imagino el número 9 con un 2 al lado. Habrá que hacer una multiplicación esa vía en internet. Así que... Bueno. Bueno, le agradezco que me vuelva a llamar este nuevo año que compartimos de vida y que tampoco usted siga viviendo para regalarnos datos porque cada tanto me echa un datito muy importante. Bueno, bueno. Es una generación que ya se ve en la cuarta, la quinta. Claro, claro. Así que ya sus hijos, sus nietos, ya también ya van teniendo su opinión, su voz. Don Emilio, es un placer para nosotros llamarlo en la mañana de hoy. En nombre suyo a todos los pioneros, a todos aquellos que le pusieron el cuerpo a la creación de Mar de Ajó. Y que tenga usted un feliz día y espero llamarlo el año que viene, ¿eh? Bueno, bueno. No se me haga el distraído. No me deje la cita a la silla vacía el año próximo. Muy bien, muy bien. Y estoy a la expectativa de que usted me haga entrega de ese dato valioso para agregarlo a nuestra historia. Muy bien, muy bien, mi querido. Y de paso ya le pido que de tanto en tanto meche el datito del museo que tenemos a disposición de la comunidad. Aprovecha a mangar que tiene derecho. Bueno, un abrazo grandote. Un abrazo. Un arquitecto Novoa, que está en todas y en las que no son todas. Un abrazo grande, don Emilio. Un abrazo, muchas gracias. Páselo bien y feliz con toda su familia. Hasta luego.